Hola Pasto, bienvenidos a la Información Deportiva. Se cumplió la reunión del Comité Organizador de la Fase Regional Pacífico Sur de los Juegos Súperate Intercolegiados. El operador es Confamiliar de Nariño y la Gobernación y Pasto Deporte brindarán todas las garantías para que se desarrolle el mejor certamen aquí en la capital del departamento. En horas de la mañana se cumplió en las instalaciones de Confamiliar de Nariño la reunión informativa para determinar el trabajo a desarrollar por parte de las comisiones que tendrán su responsabilidad en la realización de la Fase Final Regional de los Juegos Súperate Intercolegiados 2014. La inauguración está ya organizada, estamos ya finiquitando los últimos apuntes allí y lo que se refiere a los demás comités, todos tenemos ya nuestras tareas muy claras. Todo está garantizado, desde el transporte de cada delegación, desde la ciudad de Cali hasta la ciudad de Pasto, así como los actos de inauguración. Ya se tiene listo todo lo que se refiere a alojamiento, alimentación, transporte, tenemos ya las garantías para el buen desarrollo del evento y como anfitriones estaremos dando la mejor atención a nuestros deportistas y a nuestros visitantes. Porque el objetivo es realizar el mejor evento a nivel nacional. Pienso yo que uno de los mejores regionales en cuanto a la parte logística, organizativa y a las garantías que vamos a dar a los deportistas. Recordemos que la Fase Regional Pacífico de los Juegos Súperate Intercolegiados se realizará desde el 29 de septiembre al 5 de octubre del presente año. Continúa el desarrollo de la Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludable. En esa oportunidad, Sarandéate Pasto y Sarandéate Nariño coordinan la realización del Seminario de la Salud, así como la caminata de los 5 kilómetros por las principales calles de esta ciudad. Sarandéate Pasto y Sarandéate Nariño se unen por el bienestar de la población. Por ello desarrollan eventos como la caminata de 5K por la Salud, que se cumplió por parte de la Gobernación en el municipio de Funed. Asimismo, este programa se cumplirá en otros municipios como Cártago. Pero no solo es actividad física, sino también capacitación. Y terminará esta semana de actividad con los 5 kilómetros por la salud que se desarrollará por las principales calles de la ciudad de Pasto. De esta manera, la Gobernación y Pasto Deporte ratifica que son los mejores en promocionar hábitos y estilos de vida saludable. La selección Nariño de Ciclomontañismo regresó con una prasea de oro con Lady Mera de la Copa Nacional Shimano que se cumplió en la ciudad de Manizales. El pasuso Daniel Felipe Rodríguez fue quinto. En la ciudad de Manizales, Nariño estuvo presente en la séptima válida de la Copa Shimano de Ciclomontañismo, en donde nuevamente la hipialeña Lady Mera hizo un gran trabajo logrando la prasea de oro. Su coterráneo Nixon Riascos fue cuarto y Daniel Felipe Rodríguez de la ciudad de Pasto terminó en el quinto lugar. El grupo fue comandado por el técnico Alfredo Muñoz. Daniel Felipe hace poco regresó al deporte y ahora empieza a mejorar su nivel. Espera realizar una buena presentación ahora cuando participe en los campeonatos nacionales en Tocancipá. Daniel Felipe Rodríguez y Nixon Riascos pertenecen al Team Nariño, mientras que la hipialeña Lady Mera, quien estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud por edad, aún no hace parte de este selecto grupo de deportistas. Esta semana inicia competencias el Team Nariño de Ciclismo en la Vuelta al Cauca y posteriormente desde el domingo en el Clásico RCN. Además, la delegación de Tejo iniciará su participación en las eliminatorias a Juegos Atléticos Nacionales. Jaime Andrés Terán Guerrero, promotor de deportes de alto logro de la gobernación de Nariño, ratifica la presencia de los pedalistas en eventos nacionales. Asimismo, con el Tejo Nariño también tendrá su participación en un certamen nacional. Para seleccionar al equipo nariñense, se realizaron varias pruebas y chequeos de competencia. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más de las noticias.